Música Temuco es unónimo de cultura mapuche, ferrocarriles, desarrollo, pero en los últimos años también de vida universitaria. Son varias las instituciones que han elegido la capital de la Araucanía para levantar sus sedes. Otras como la autónoma se han expandido al país desde Temuco. Como sea, hoy son más de 50.500 los estudiantes que se forman en la ciudad. Conscientes de la importancia de entregar lugares de esparcimiento que completan su formación académica las seis casas de estudio más importantes de la capital regional, agrupadas en Temuco Universidad, decidieron aliarse con instituciones públicas y privadas. El Teatro Municipal Casino Dreams y el Centro Deportivo Inca abrirán más que nunca sus puertas a los universitarios. Solamente a través de la cultura y a través de la educación, sino que también nosotros ponemos la cuota de la entretención. Así que queremos darle a todos los estudiantes que pertenecen a la universidad descuentos en nuestra discoteca y en todos los eventos producidos por Dreams en el Centro de Convenciones. La Asociación Cristiana de Jóvenes les ha proporcionado a un precio absolutamente preferencial 10.000 pesos por alumno, la utilización absoluta de toda la infraestructura deportiva de nuestra institución, incluyendo la piscina, curso de inglés a un precio absolutamente preferencial y arriendo de canchas sintéticas de pasto sintético a 1.000 pesos por alumno. La idea es con esta firma implementar convenios que permitan desarrollar actividades deportivas, recreativas, culturales y de entretención al alcance de los universitarios. Creo que estos beneficios son importantes para los alumnos. Tienen cultura desde el teatro municipal, tienen también deporte a través del INCA, aunque tenemos nosotros un tremendo coliseo. Se sigue completando la oferta para los estudiantes universitarios, porque no solamente es estudio, también es diversión, cultura, entretenimiento, deporte, que ellos tienen que hacer en una ciudad que tienen que acogerlo. Una ciudad la construimos entre todos, empresas, universidades, corporaciones, comunidades, estudiantes, y creemos que esta iniciativa de muchos beneficios para los estudiantes de la universidad va a significar también involucrarnos y construir una ciudad cada vez más agradable que invite a otros a venir a estudiar. Espacios que además de ayudar a la formación integral de los estudiantes, buscan seguir potenciando a la capital de la Aroquenía, como una más de las ciudades universitarias del sur del país. Gracias.